¿Qué onda? Soy Manuel y para la recomendación de hoy vamos a revisar un poco el trabajo de Alu Mergia. Alu Mergia es un músico etíope que hizo su carrera en el circuito de bares, restaurantes y hoteles de Etiopía durante los 60 y en los 70 formó su primer banda, con la que grabó su debut. La banda es The Wallias, con ellos también tomó una decisión importante dentro de la industria musical de ese circuito de bandas y de presentaciones en vivo de restaurantes y hoteles, porque en ese momento durante los 70 hasta los 70 los dueños de los bares y restaurantes y hoteles eran los dueños de los instrumentos. De Wallias y Alu Mergia compraron sus propios instrumentos, como consecuencia tuvieron mucho mayor control sobre dónde, cuándo y cómo tocaban. Este primer disco es muy importante para su carrera, se volvieron muy grandes, incluso tan grandes que en un par de ocasiones tocaron en celebraciones del DERJ, que era la junta militar socialista que era un régimen dictatorial en Etiopía por esos años, en los 70 y en los 80 viajaron a los Estados Unidos de gira y ahí la banda se separó, varios de los miembros se quedaron a vivir en los Estados Unidos. Pero antes, Alu Mergia también grabaría otro disco con otra banda, que son la de Alak Van, otra banda también muy reconocida y que apelaba a otro público mucho más joven del que apelaba a los Wallias. Y bueno, con esta banda también grabó estándares de la música etíope, mezclados con arreglos y elementos de música soul y funk occidental. Tenemos los dos discos de Awesome Tapes from Africa, que reeditaron estos dos y otro disco de Alu Mergia. Y bueno, pues si a ustedes les gusta el ethio jazz, Mulato Astake, estos dos discos los considero indispensables. Repito, los reeditó Awesome Tapes from Africa hace algunos años y ahora de nuevo están en stock. Así es que, pues nada, hay otras cosas de Etiopía y de esa región de África por acá en Colima 110. Así es que nos vemos por acá para que revisen esa sección. Bye.